Mi amor por ti es más fuerte que su odio, todo su odio es más frágil que tu amor El único perdón comienza en el olvido Telefundo presenta ¿Para qué tanto dolor? Es tan fácil la salida, pero el miedo y la ceguera nos corrompe el corazón ¿Para qué tanto rencor? Mi mano en tu mejilla, tu mirada en mis caricias, no son familia, son amor Hay que detener la sangre, es la savia de la vida, es el río que nos guía Mi amor por ti es más fuerte que su odio, todo su odio es más frágil que tu amor El único perdón comienza en el olvido Porque tus besos me han quemado y por tu vida arde en mi corazón Mi corazón De mi corazón Para qué tanto dolor Cuando hay amor El único perdón comienza en el olvido